Hola, mi nombre es Claudia, soy de Buenos Aires, vine unos días de vacaciones a Esquel. Estoy muy contenta porque ya conocía la nieve, pero en este viaje cumplí mi sueño de ver nevar por primera vez. Esquel es un lugar increíble, estuvimos en la Zeta, en la Trochita. Vimos guanacos, vivimos caballos. Te recomiendo si querés ver nevar y te gusta la nieve también, desde acá, desde La Hoya, que esta temporada tenga a Esquel.